Extrañarte es mi necesidad Vivo la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del destino Estoy hecho a tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame del destino No me dejes caer jamás No propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Que me cuesta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del destino Estoy hecho a tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame del destino No me dejes caer jamás Sálvame del olvido 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 Gracias por ver el video.